...que hicimos, que estaba con Cristo a su lado... ...que a fuerza también me llega a mirar... ...que lo negro es blanco... ...y que yo estaba dormido... ...cuando te estaba brindando... ...que lo técnico diciendo... ...no sea tan olvidado... ...y tenga que poner duda en esto... ...que estoy hablando... ...no sea tan olvidado... ...no sea tan olvidado... ...compañero...